Ya era hora de que llegaras, Clay. Es la hora que quedamos, ¿no? Habíamos acordado a las diez y media, la y treinta y cuatro. Tú y tu manía con la puntualidad. Yo no la llamaría manía, simplemente... ...con lo que sí. Ponte cómodo, por favor. Gracias. ¿Quieres una copa? ¿De mi whisky? Sí, por favor. ¿Tienes alguna sorpresilla guardada para mí? Para ti lo mejor, cariño. Brindemos, porque lo mejor está por venir. Por día. Ir a la oficina se convirtió en algo interesante. Pelo rubio, elegante, mi jefe lo hacía especial. Silencio de día, ruido de noche... ...hasta que un día te das cuenta que la nueva becaria ha ocupado tu puesto. Y no precisamente de trabajo. Lo que él no sabe es que yo nunca pierdo. La seducción de esa mujer trajo la pasión a mi despacho. Una pasión que acabó por traicionarme. Venganza, no creo. Más bien dinero. Todas quieren lo mismo. Chica, con las mentes no se juega. Y a mí, nadie me gana. Bueno, ¿qué tal el trabajo? Jeteado, supongo, ¿no? Podríamos decir que ha sido un día múmido. Ya, arriba y abajo. Muchas citas, ¿no? Muchas citas. Por cierto, he visto que te has comprado el coche de tus sueños, ¿no? Y pensar que decías que era inalcanzable. Ya ves la vida, qué caprichosa es. Y de un momento para otro, te cambia. ¿Será cuestión de suerte? O eso dicen. Lo que pasa es que yo no creo en la suerte. Y sé de buena mano que tú tampoco. No crees en la suerte y has acabado en esta empresa. Y en esta oficina. ¿Conmigo? Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que las cosas pueden cambiar de un momento a otro. ¿Qué insinúas? Lo sabes bien. Lo sabes bien, becaria. Hijo de puta. ¿Qué ass caliber? ¿Qué ass